La roca para la ley, tu paja no perderá Álboles de la ladera, ¿por qué no me resen��a? O la rueda para la energía canta, o la enzapatura en vivo Padra y tira, 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 e na no O la rueda para la región canta, o la enzapatura en vivo Es conchita y bonita, no es como el estipiso A veces una rosita de las costas del guerrero A la tira, a la tira, a la tira, a la tira, a la tira A veces una rosita de las costas del guerrero A la tira, a la tira, a la tira, a la tira A la tira, a la tira, a la tira, a la tira Como una rosita de las costas del guerrero A la tira, a la tira, a la tira, a la tira A la tira, a la tira, a la tira, a la tira Como una rosita de las costas del guerrero A la tira, a la tira, a la tira, a la tira A la tira, a la tira, a la tira, a la tira A la tira, a la tira, a la tira, a la tira Y déjense fuerte aplauso para el grupo de danza portiórica.